Haré todo por Nacajuca, Pedro Landero. Nacajuca, Tabasco a 28 de mayo. El candidato de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco a la Alcaldía de Nacajuca, el profesor Pedro Landero López, estuvo en un convivio con algunos líderes del poblado Oxyacaque, en donde no perdió la oportunidad para dar algunas propuestas como el rescate del campo y gestionar mayores recursos para los nacajukenses. En casa del señor Ignacio May Sánchez, donde fue recibido con mucho cariño y exhortándole a que se cumplan las promesas de campaña, ya que la actual administración solo fueron quejas. Ante ellos, Landero López dijo que hará todo lo que esté en sus manos por sacar a Nacajuca del atraso en que se encuentra. Queremos un cambio verdadero. Que le cumplas a la comunidad. Sabemos que contigo las cosas serán diferentes. Queremos que las puertas siempre estén abiertas para nosotros y toda la comunidad. Usted sabe que al poblado Oxyacaque siempre nos afectan las inundaciones y somos los más perjudicados porque nuestras tierras están inundadas en tiempo de seca. Ya estamos hartos del gobierno priista que siempre lucra con nuestra desgracia. Continuaron los pobladores, solo los vemos en tiempo de campaña y luego desaparecen. Vamos con todos los candidatos de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco. Vamos con ustedes y vamos a ganar. Por más de dos horas, Pedro Landero planteó propuestas como útiles y desayunos escolares gratis para los niños de educación básica, mejoramiento a la vivienda, agua potable y demás servicios públicos. Gracias. Gracias.